¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, una semana más. Hoy estoy en un sitio que no sé si reconoceréis, pero es casa de Caro. Y es que hemos quedado, hoy es sábado y vamos a estar todo el día haciendo fotos porque voy a hacer un imitando fotos Tumblr. Llevaba ahí un montón de tiempo pidiéndome que hiciese un imitando fotos Tumblr, pero no quería repetirme, quería ser un poco original, así que decidí llevarlo un poco más lejos y voy a imitar fotos de chicos. Así que vamos a ver lo que sale, esto es un poco experimento, voy a darle así un poco un toque personal a la foto y no sé, a ver qué pasa. Caro va a hacer un imitando fotos de Selena Gomez, así que si luego os queréis pasar por su canal os dejo por aquí abajo el enlace. Caro, ¿estás lista? Estoy preparada para sacarte un montón de cosas. Bueno chicos, ya tengo puesto el primer look, esta es la foto que vamos a imitar, vamos a ver lo que sale porque yo estoy un poco asustada. Estoy pasando un calor por cierto porque hoy, casualmente hoy hace sol. Entonces estoy con la sabiduría que me va a dar algo, así que mejor nos ponemos ya manos a la obra. Hola, yo no soy ninguna fotógrafa, así que... No pasa nada. Y esta mano así, con el reloj por fuera, así. Sí, está más así. Dale un poco para atrás. Dime, a ver, ¿me acerco más a la puerta? Mové esta mano un poco más para acá. Sí, una cosa media rara es esto. ¡Ay! No puedo creer lo que uno hace por YouTube. Me pone la cabeza un poco más mirando para adelante. ¿Vas hacia allá? Que me estoy muriendo. ¡Aleluya! Selena Gómez no va con esas zapatillas, ¿eh? No, con esas chasclas. ¿O sí? No. ¿O sí? No sabemos. Bueno chicos, ya hemos terminado la parte de las fotos que hoy vamos a hacer dentro de Casa de Caro, porque también había que hacer unas cuantas paellas. Y ahora estamos de camino al centro, que vamos a hacer allí también un par de fotos y vamos a comer. Y luego vamos a mi casa a hacer más fotos. Así que todavía queda para largo. Por cierto, está en mi coche. Nunca me habéis visto conducir. Mejor que no me veáis. Bueno, ya hemos comido. Estamos en la localización de la segunda foto, que es esta, la foto. Y estas son las escaleras donde las vamos a hacer. Así que tenemos dos personas. Tenemos a que sea ya Caro. Así que una de ellas va a ser la fotógrafa y la otra la asistente bloguera. Azul Místico se está desnudando. No ha opto, no ha opto. ¿Me siento más para allá o más para allá? Vamos a Azul Místico. Sexy, sexy. Vale. No me voy a levantar. Muy bien, Ana. Misión cumplida. Nos vamos a Costa Coffee a hacer la siguiente foto. Me gusta este look, por cierto. Muy urbano. Fotógrafa profesional, fotógrafa semiprofesional. Ella es la becaria. Bueno chicos, nos hemos venido al Costa, que es el único sitio que se nos ocurría similar al de esta foto, que es la siguiente. Y nos hemos traído una pajita del Starbucks para poder hacer la foto. La hacemos rápido y nos sentamos fuera. Tienes que mirar para la ventana, por la cabeza un poco más trabajo. Para el lado más. No, para mí. No, para mí. Hay algo raro más para tu tía. Vale, la cabeza tienes que doblarla un poquito más para la ventana. No te muevas. Azul Místico. ¿Puedes imitar esta sonrisa? No. Yo creo que esto está bien. Para que vean que esto es todo un trabajo. Esto es toda una chica Tumblr. Bajo un poco la cabeza. Sí, pues vamos. Tenemos. Bueno, ya hemos hecho la foto, que se la ha clavado después de media hora ahí dentro del costo. La gente no paraba de mirarnos. Pero bueno, no pasa nada. La hemos clavado, así que ya me diréis qué opináis. Si os gusta más mi versión o os gusta más la otra. Y nada, y aquí vamos a tomarnos ya el chai latte, que se me va a deshacer el hielo de tanto esperar. Bueno chicos, estamos en la siguiente localización. Y es que necesitamos sol así bajito. Y una verja, que estamos en esta obra. A ver si nos sale, porque queremos imitar esta foto. Y necesito una verja en mi cara. Y aunque no tenga la misma forma, pero más o menos, yo creo que es. We'll do the trick. ¿No? ¿O qué? No sé yo. No sé yo, esto no me convence. Necesito que alguien me aguante este teléfono, por favor. Que a juez. A todo esto observemos la foto súper glamorosa. Y esto. Aquí estarán más juntas las rayas. ¿No? ¿Quién será este hombre? Está guapo, guapo el chico. Y era Manu lo grande este tío. Esa, el Edito y que sea lo que Dios quiera. Esto es muy difícil, chicos. Mirad qué pinta llevo, eh, atención. Mis calcetines. Si bajas la cámara eso ayuda, ¿vale? Pero no veo nadie de acá. Los calcetines de lunares metidos por dentro de los pantalones. Muy top. Top. En realidad me encanta este sombrero y nunca me lo pongo porque me está gigante, mira. Bueno, estoy muy contenta con esta foto. Siguiente localización es mi casa. Hola, Tom. Que me decís que nunca salen mis vídeos, pues ahí lo tenéis. Y vamos a hacer una foto aquí en mi terraza y vamos a imitar esta foto. Con la camiseta en versión blanco y negro. A ver qué pasa. Esto no se parece un carajo a lo de la foto, pero bueno. No, Wanda, tú fuera. Wanda, ¿qué haces en mi foto, nena? Cuidado los ojos y saca la lengua. Como que están levantando... No, pues están levantando el labio de arriba. Ah. Corre. Dale, vení. Venga, venga, venga. Ahí está. No, vení para acá. Wanda, para allá. Espera que no se anden la puta pose. Ahí está. Me siento gilipollas con esta cara, en serio. Tú dueña es muy perfeccionista. Vale, mira. Hemos terminado la foto número 5. Y yo creo que voy a hacer una más. Y ya está. Mirad qué space pants más monos. Me acabo de preparar... Para la siguiente foto. Y se están riendo de mis pintas porque llevo... Oye, que no es mi culpa si el tío de la foto va a ser el tío, ¿vale? Bueno, aquí estamos, en mi parking. Y vamos a grabar una foto. Chicos, no fuméis, ¿vale? Una foto es que necesitamos un cigarro para la foto, pero... No fuméis. Yo no fumo. Ese brazo tiene que pisarse porque el brazo de abajo se ve un poco. Ese brazo tiene que... Se ven solo los nudillos. ¿El de este? No, de ese. ¿De este? No, del otro. ¿Así? Así mejor. Vale. Me están tirando por la nariz. El vecino de arriba está mirando. Tía. Perfecto. Ya está. Bueno, chicos, tenía muchas fotos más que había pensado hacer, pero creo que ya han sido suficientes. Si queréis que haga una segunda parte, decídmelo. Si queréis que haga una segunda parte con más chicos, si queréis que haga una segunda parte de chicas, o si queréis que haga un imitando fotos de Instagram de alguien. Y nada, decídme en los comentarios qué os ha parecido, cuál ha sido vuestra foto favorita. Muchas gracias por verme. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. No olvidéis ir a ver el vídeo de Karo, que os lo dejaré aquí abajo. Y os pondré todas las fotos en Instagram, por si queréis verla allí con más detenimiento. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Y me voy a hacer me decía una y otra vez, con tu tía y con tu tía irás a veler.